La Pachamama Bienvenidos y bienvenidas Muy buenos días Mari Buenos días amigos y amigas Por la Pachamama nos encontramos en Jacapungo, comunidad La Rinconada Parroquia Angochagua Y efectivamente conociendo Una experiencia de turismo De aventura y Escalada, algo así es ¿no? Y turismo comunitario con escalada En roca, esta es una zona De escalada deportiva para la práctica De este deporte de aventura Y vamos a conocer ¿no? A la Jaca Pumcu Así es ¿no? ¿Qué significa? Puerta de roca Puerta de roca Hoy justamente vamos a conversar Con compañeras, compañeras De Raven Rock ¿Sí? Quienes están, nos han dado también Esta invitación para llegar acá Por supuesto también al compañero Que es propietario de este espacio Un soñador ¿no? Un soñador Y posiblemente usted vecino o vecina Se va a inspirar en estos En estos sueños que se van concretando ¿no? También vamos a tener la oportunidad De conocer que una experiencia ¿no? Que puede ser un espacio de cambio De transformación y de incentivo En una comunidad Así es, es una experiencia muy bonita Comunitaria Que se ancla a una propuesta también parroquial En un sector que tiene muchos atractivos Turísticos, naturales Y donde podemos venir a disfrutar en familia Así que vamos a conversar Con Mari también Que nos va a contar también Cómo empezó este espacio Y bueno, con varias personas más Recuerden que nos pueden enviar Sus mensajes de texto Sus mensajes de Whatsapp O Telegram A la línea Minguera 0982420922 Y también recuerden que nos pueden escuchar A través de las radios Radio La Tacunga en Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Irfeyal en Pechincha Radio Runacunapac en Bolívar Radio Ideal Tena en Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio San Linerito en Bolívar Radio La Voz de Guamote en Chimborazo Y Radio Intag en Inbabura Por supuesto nos pueden enviar mensajes También a través de la cuenta de Facebook De Corapesatelital De Minga por la Pachamama Y también por el Twitter Arroba Corapesatelital Y arroba Minga Pachamama Así que vamos a conocer esta experiencia, Mari Vamos, seguro va a ser muy divertido Bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita Entre el campo y la ciudad Vamos a la Minga Vamos a la Minga Vamos a la Minga ya Todos a la Minga Todos a la Minga Todos a la Minga ya Todos cantando Todos bailando Todos danzando ya Todos cantando Todos bailando, todos danzando ya Hombro con hombro buscando el arco iris Somos un gran telán Hombro con hombro buscando el arco iris Y cuéntanos Maribel, ¿en qué parte nos encontramos? Bueno, nos encontramos en la comunidad de La Rinconada, Parroquia Angochagua En la zona de escalada de Jacapunco Muy bien, ¿y qué es lo que... ¿Cómo se llegó acá y hacer qué? Bueno, les comento que primeramente Somos una escuela de escalada y montañismo Raven Rock Quienes nos dedicamos al desarrollo de cursos Para la práctica del deporte de la escalada y el montañismo de manera segura Y bueno, tenemos acá unas amigas Que son parte del grupo Cumbre Inbabura Que también hacen escalada Y bueno, ellas con el interés de aperturar más zonas En la parte norte, aquí en Inbabura Que especialmente no había muchos sectores para los y las escaladoras Pues se pusieron a indagar por esta zona Y encontraron toda esta pared Y nos invitaron para que vengamos a conocer Y ver la viabilidad de abrir este parque de escalada Un parque de escalada Entonces, ¿cómo podemos entender qué es un parque de escalada? Un parque de escalada es una zona donde la roca está debidamente equipada Para que se practique la escalada Puede ser escalada deportiva, escalada tradicional En este caso tenemos rutas mixtas La mayoría son deportivas, pero también hay rutas mixtas Y de varios niveles de dificultad Y claro, en ese sentido, entonces Primero, ¿cómo llegaron a conocer este espacio? Porque no es que ya estaba listo esto como para decir Aquí hay que hacer escalamiento A la entrada de la rinconada Antes había una zona Una zona de escalada Lastimosamente no se pudo proseguir ahí Con el mantenimiento y el cuidado de esta zona Por motivos ajenos A quienes practicamos la escalada Entonces, cuando el grupo Cumbre Imbabura Identifica esta zona y nos invita a que armemos las rutas Lo primero que hicimos fue venir, mirar la zona Verificar la roca Si era roca sólida en la que se pueden armar rutas Efectivamente, si se podía condicionar Para la práctica de este deporte Y al ver que era viable Comenzamos a conocer un poco más de la comunidad Y de quién era este terreno A quien le correspondía la pared Y justamente ahí nos encontramos Con don Héctor y doña Luzmila Conversamos con ellos Hicimos un pequeño proyectito Hablamos con ellos Les contamos de lo que era la escalada Cómo la escalada podría ser un aporte Porque además, esta es una comunidad Si nos fijamos un poco en el entorno Que tiene muchos atractivos naturales Entonces la escalada venía como a encajar Y a complementarse en toda esta oferta De turismo comunitario que tiene la rinconada Y coincidió que don Héctor Estaba justamente buscando una oportunidad Para trabajar en este sector Que es muy bonito Y fue como que el tiempo y el espacio Nos ubicó en el preciso momento Y coincidimos Y comenzamos a trabajar de manera conjunta En acuerdos de cooperación y aporte mutuo Y cómo fue pues del inicio de esto Entender, ¿no? Esto de colaboración, acuerdos mutuos ¿Cómo fue ese proceso? Porque debe ser algunas cosas que no es tan fácil Y otras que fluyen Sí, bueno Identificamos que teníamos primero intereses en común Entonces el primer interés en común Era trabajar de una manera respetuosa Con el ambiente en esta zona Y la otra que sea algo Que no vaya, digamos, en contra O contradiga Ya el concepto que tenía la comunidad de turismo La escalada es precisamente un deporte Que respeta el entorno natural Y que da la oportunidad de tener visitantes Además los escaladores y escaladoras Son visitantes que ya tienen Un nivel de conciencia ambiental también, ¿no? Entonces en ese lado nos complementábamos Y el aporte era que también nosotros teníamos El interés de tener una zona desarrollada de escalada Acá en Inbabura, en la parte norte Y también para hacer escuela Entonces nos encontramos en ese punto Y llegamos a acuerdos Hicimos un proyectito Un proyecto que le presentamos a Petzel Ya Petzel es de la marca más importante En nivel de generación y comercialización De equipos de escalada y de equipamiento Entonces ellos nos dieron un primer stock De lo que son bolts Para colocar en la pared Ya, eso vamos a ver más luego Sí, eso vamos a ver más luego Y el aporte de Don Héctor Era justamente a las personas Que veníamos a trabajar en la pared La alimentación La alimentación y algunos otros materiales Y equipos que se necesitaban Y Cumbre Inbabura También hizo el aporte Con la limpieza de la pared Entonces eso era una minga Entre Cumbre Inbabura Raven Rock De venir fines de semana O entre semana Y limpiar la pared Hasta que quede ya óptima Para poder colocar los seguros Sí, Don Héctor Aquí le ha puesto mucho cariño Mucho empeño Porque acondicionó totalmente Puso los... El filo de la pared Para poder pararse Para poder asegurar desde ahí Construyó esos techitos Esas cabañitas Ajá Allá la otra cabaña Puso un baño Allá hay el baño, ¿no? Allá hay un baño Acondicionó esta zona para el camping Entonces él lo que se ha preocupado Es de que los escaladores Y las escaladoras que vengan Se sientan bastante acogidos Cómodos Que tengan los servicios a la mano Y que disfruten de la zona Y ya cumpliendo este año Esos sentimientos Que están en este momento sintiendo ¿Cuáles serían, no? Ya mirando, ¿no? ¿Cómo va caminando? ¿Cómo se va escalando? Es un sentimiento de mucha alegría Porque sí ha sido un aporte importante A la comunidad escaladora Realmente tener un sitio bonito Seguro, acogedor Donde se pueda venir a practicar un deporte Al aire libre En contacto con la naturaleza Y da mucha emoción Cuando se viene de visita Y se ve a mucha gente Que está escalando Y disfrutando Y que se sienten bien Y que recomiendan O cuando se está en otros sectores Y que alguien comenta Sí, en Jacapunco Es muy bonito Irán O se oye a veces a los clubs También que dicen Ah, hay un sector en Ibarra Recomendable Entonces es una cosa muy Muy gratificante Y sobre todo Es el sentimiento de saber Que se hizo un aporte A la comunidad escaladora Y a la comunidad aquí en La Rinconada Para poder llegar acá Y las recomendaciones A las personas que dicen Bueno, me voy a venir urgentemente Porque eso no puedo perdérmelo ¿Cuáles serían? Bueno Pueden venir por diferentes vías Si vienen en carro particular La manera más rápida Es a través de la vía Quito, Cayambe, Olmedo La Rinconada La Rinconada está ubicada En la parroquia Angochagua Que queda entre Zuleta Y La Esperanza Ya Entonces la vía más directa Si se viene en carro propio Es a través de la vía Olmedo Ahora la gente que viene del norte O de Ibarra Pues coge la vía El retorno La Esperanza Pasa Y de ahí llega hasta la entrada La Rinconada Entonces es accesible Hay buses que llegan hasta acá Que Que son Periódicos Todos los días Hay que conocer bien Los horarios nomás Y Es muy accesible La zona en general Muy bien pues Y las recomendaciones Para las personas que No saben tener algún comportamiento De respeto ambiental No siempre hay personas Que estamos tratando de aprender No uno llega a la Dice me voy a la montaña Y lo primero que Hace es ponerse en su mochila Las botellas de agua Que son botellas desechables Que me llevo mis papas fritas Que me llevo mis snacks ¿Cuáles serían esas recomendaciones Para quienes estamos recién aprendiendo? Ya La recomendación es siempre Que se tenga Una botella Recargable de agua Ya No utilizar las de plástico Sino traer tu propia botella Con agua Y esa que le puedes recargar Cada que se te termina Si traes cualquier tipo De otros alimentos Que vienen empacados Esa basura Llévatela contigo No le dejes en el sector Si bien aquí tenemos basureros Pero lo más óptimo es No dejar basura O no generar basura Llevarse todo eso Respetar el entorno No romper las plantas Respetar también a la comunidad Las prácticas de la comunidad Acá hay ganado Hay otro tipo de animalitos Entonces no molestarles No acercarse No darles de comer Respetar las señalizaciones Que más les puedo Utilizar cada área De este lugar Como corresponde El área de camping El área de la fogata El área de descanso Entonces siempre estar pendiente De eso Y sobre todo Venir con todo El equipo de seguridad Para escalar Ya Entonces Quienes vienen a escalar Siempre con el casco Su arnés Sus pies de gato Sus cuerdas Y demás equipos De ferretería En buen estado Para que puedan disfrutar Seguramente Este deporte En la zona Muy bien Ah perdón Y otra recomendación también Les recomiendo Que pidan la comida acá Que si van a venir Mejor contacten Con Doña Luz Pidan la comida Es muy rica Y así también Estamos haciendo Otro aporte más A la comunidad Vamos a la minga Vamos a la minga Vamos a la minga Ya Todos a la minga Todos a la minga Todos a la minga Ya Todos cantando Todos bailando Todos danzando Ya Todos cantando Todos bailando Todos danzando Muy buenos días, ¿con quién tenemos el bustón? Buenos días, mi nombre es Miguel Villasís, soy licenciado en ecoturismo y también estoy en proceso para seguir en Uyajem. Muy bien, ¿y en qué parte nos encontramos? Bueno, nos encontramos en la comunidad de La Rinconada, en un sector de escalada que estamos desarrollando junto con mi escuela Raven Rock y la marca Petzel, que se llama Hacapunco. Hacapunco, ¿y cuáles son los desafíos en este espacio en su inicio y ahora que ya están ya un año cumpliendo este proceso? Chuta, sí ha sido un poco largo el proceso, de hecho cuando empezamos fue en el 2019, más o menos por entre agosto y septiembre, y de acá a lo que ya hemos desarrollado hoy en la pared ha sido un trabajo duro, porque la primera etapa nos costó bastante porque estaba súper sucio, salíamos todos negros completamente, desarrollábamos bastante lo que es la escalada, y nos apasionó tanto que buscamos actores para que quieran ayudarnos, entonces uno de ellos y también principal fue Cumbrín Babura, que nos ayudó a encontrar el sitio y nosotros como equipo técnico a implementarlo, a equiparlo completamente para la seguridad. Y cuando planteas de limpiar la montaña que se supone que es montaña, ¿qué tipo de montaña, qué tipo de pared es y cómo es eso de limpiarla? Ya, verás, ¿en qué consiste la limpieza? Al menos en paredes verticales, la limpieza es quitar musgos, quitar bromelias, o achopayas que algunos les dicen, o huaycundos, también un poco de paja, o sea, era un montón de tierra acumulada, entonces sí íbamos botando, las rocas sueltas en general, entonces generalmente en este tipo de paredes verticales lo que hacemos es poner estaciones, anclajes en lo más alto, rapelarnos y empezar a limpiar todo, entonces sí fue un trabajo súper arduo en este aspecto, todavía tenemos la segunda etapa que estamos desarrollándole en este aspecto, y es súper chévere porque también vas implementando un deporte que a mucha gente le está empezando a gustar bastante aquí en el Ecuador, y al menos aquí en el norte ya no había un sector donde escalar, entonces estamos contribuyendo, aparte de la escalada, abriendo otro sector más. ¿Cuáles sectores más? Verás, justo a la entrada de la arrinconada hay un sector que se llama igual la arrinconada, y ese fue el primer sector de acá de Ibarra, bueno, al norte, en el cual había rutas de varias graduaciones y todo, pero tanto por el descuido de los mismos dueños, se no dejaban dar mantenimiento, se echaban a perder los seguros, entonces fue como que ya se descuidó bastante el sitio. Entonces nosotros queríamos implementar, llegar a ese sector para poder reequipar, pero no tuvimos estas puertas abiertas, como quien dice, entonces don Héctor, el dueño de aquí de Jacapunco, nos dio la potestad de poderlo hacer, y él le encantó, él también, coincidencias de la vida, también quiso que alguien arme rutas acá, entonces justo aparecimos, chuta, conversa, programemos, desarrollemos el producto. Entonces era algo interesante en ese aspecto. Ya, y en ese espacio entonces ya se hizo la minga, ya se hizo la limpieza, ¿no? ¿Qué tipo de pared es la que, con la que nos encontramos? Ya, bueno, la, el tipo de escalada, vamos con un poco, como quien dice, separando cada término, ya. El tipo de escalada es muy interesante porque tiene varios estilos, entonces un estilo de adherencia, equilibrio, tiene un par de fisuras, regletas, entonces eso permite un gran desempeño de varios estilos en sí de escalada. Romos también, que es súper chévere. Y de ahí, el tipo de roca es andecita, andecita porosa. La ventaja de este es que cuando se moja, se seca súper rápida, es súper abrasiva, es algo bueno porque al momento que uno escala, el grip o la adherencia en los zapatos es única, se queda ahí. Así. Tú pisas en la nada y pisas. No es como en otros sectores que tú pisas en la nada y ya te fuiste. O sea, es más seguro, por lo que entiendas. Se podría decir, más seguro, es mucho más amigable, amigable al usuario. Y de ahí, la ventaja de este sector es que lo desarrollamos primero con altura, que la ruta más alta tendrá 30 metros con las justas, entre 29 y 30 con las justas. Así bien no se le ve, no, hasta arriba. Altísima. Y de ahí, la primera etapa la convertimos en dos largos. Dos largos, ¿qué quiere decir dos largos? Ya, en este tipo de escaladas son multilargos, que son paredes más altas con estaciones que van como, llegan a una estación y suben a la otra. Hasta llegar hasta los 30. Exacto. Ya. Entonces le hicimos así, porque como acá en el norte no hay este tipo de escalada, esto les ayuda también para entrenar, para saber cómo manejar los equipos para multilargos, y en especial, saber qué hacer cuando uno quiere hacer un multilargo. Ya, o sea que cuando vienen acá las personas que les gusta hacer escalar, entonces es un escenario de entrenamiento bastante ideal. Sí, la ventaja de venir acá a Ibarra, o bueno, de los chicos que son de acá de Ibarra, es que tienen un sector súper cercano. Entonces ellos pueden venir directo, qué sé yo, los chicos de Ibarra quieren irse al Cogitambo, que es un sector en el sur del país, a 20 minutos de Azogues. Entonces allá tienen rutas de 100, 200 metros de alto. Entonces la ventaja de este es que aquí entrenan para multilargos, rappelan en multilargos, y van generando eso para que allá cuando lleguen a paredes súper altas, sepan lo que tienen que hacer, y entonces se desarrollan de una manera mucho más eficaz, se generan casi los mismos riesgos, pero ya manejados en ese aspecto. De ahí en sí la escalada acá es súper linda, tenemos hasta un clima hermoso. A veces sí nos llueve full, y eso es lo malo. Pero la ventaja es que la roca se seca súper rápido. Y claro, tienes condiciones también, porque si nos coge el aguacero, hay lugares en donde uno puede descampar, donde uno puede cuidarse y avanzar bien, ¿no? Exacto, por ejemplo, don Héctor se motivó bastante en hacer las cabañitas, tiene servicios de baños, entonces es algo que no en todos los sectores se da, y no, bueno, en los sectores que son privados, no todos ofertan este tipo de servicios. Entonces aquí también tenemos un terreno amplio en el que podemos hacer camping, podemos hacer una parrillada acá entre amigos, con la familia, venir a escalar, tenemos sectores cercanos como cascadas, y la ventaja de acá también es que es súper natural. Claro, todo natural, o sea, venir acá y encontrarse con esta, ¿qué será? Esta pared de piedras, ¿no? Claro, o sea, lo más hermoso de venir acá es que, primero, no tiene señal de teléfono. O sea, aquí el que quiere teléfono, compañeros, compañeras, no es que va a haber teléfono. Nada, exacto, vengan panas. Libre de wifi. Libre de wifi, el único wifi es la naturaleza, o sea, estás en conexión con la naturaleza, es lo más, aparte de otros sectores que yo he escalado a nivel de Ecuador, para mí este también sector es como mío también, porque aparte de lo que le desarrollé, junto con Mari, junto con Don Héctor, junto con Daniela Luna, que es de Cumbre Imbabura, y otros chicos más, yo les siento como mío, y gran parte de eso he puesto aquí mi trabajo, mi profesionalismo, todo lo que yo he aprendido durante mi periodo de formación, se podría decir. Muy bien, pues en este espacio entonces encontramos que es un lugar ideal para entrenar, para la gente que más o menos de lejitos hemos visto, ¿no?, de cómo hay estas personas que saben estar trepándose las paredes y que no entendemos, ¿no?, qué es lo que están haciendo, o capaz de que un poquito más de motivación de pronto, ¿cuáles serían las palabras de todas estas personas que estamos, así que les vemos de lejitos nomás? Que se arriesguen, o sea, bueno, este es un deporte sí de alto riesgo, pero cuando se tiene, se podría decir, una buena capacitación, el riesgo se minimiza, no se elimina porque siempre va a estar, pero se minimiza y se lo gestiona, y al menos como paredes como estas que nosotros venimos a equipar, entonces nosotros ya dejamos completamente equipadas para que use básicamente la población de escaladora, o las personas, pero sí se les pide que tengan un poco de conciencia, al menos de capacitación, de seguridad, de mucha conciencia, aparte de no solo capacitarme, sino con la naturaleza, o sea, estar en armonía, no ensuciarla, no dañar, no quemar, cosas, entonces acá tenemos sus espacios destinados a cada cosa, entonces es algo chévere en parte del dueño que genere eso, y también yo le voy implementando más ideas, y él los trata de desarrollar de una manera para generar un buen servicio. Entonces justo, ¿no? Con las mentes ahí en conexión, que se complementan, ¿no? Que se van reforzando, que no se ponen el pie más bien, y que van avanzando mutuamente, o sea, en comunidad, ¿no? Exacto, porque aparte también que es un sector súper lindo, te cuento, ¿puedes contar una anécdota? Claro, por supuesto, ¿cuál es la anécdota? Bueno, esto creo que lo hablamos anteriormente en una entrevista, junto con Mari cuando estuvimos en México, hay un pueblito que se llama Hidalgo, en Porteiro Chico, en Monterrey, entonces allá los del pueblito de Hidalgo les adoran a los escaladores, ¿por qué? Porque ellos traen la economía, entonces ellos tienen que cuidarlos, entonces allá generalmente nos pasó, estábamos yendo a hacer compras a Hidalgo, y Porteiro Chico está como a 4 kilómetros más o menos, o 5 kilómetros de Hidalgo, fuimos caminando, llegamos al pueblito, compramos y vamos a regresar caminando, y viene una señora y nos dice, chicos, ¿quieren que les lleven? ¿Dónde están hospedados? Nosotros acá en la Cueva del Jabalí, ¡ah, sí, sí le conozco a don Gustavo! ¡Sigan, sigan, suban! Yo soy dueña de la Hostería Porteiro Chico, ¡ah, qué chévere! y ahí nos fuimos conversando, y ella nos dice que los escaladores, ellos les cuidan bastante, porque traen economía, entonces aquí, por ejemplo, en La Rinconada, es un sector que tiene mucha roca, y si es que la comunidad de La Rinconada se motivara a seguir expandiéndolo, expandiéndolo, o sea, haciendo más zonas de escalada, no solo esta, como don Héctor es el primero que está haciendo esto, se motivan los demás dueños, podemos hacer una comunidad de escaladora súper grande. Y para venir acá, entonces, ¿qué es lo que nos toca traer? Bueno, para acá, sí tienen que venir con su equipo personal. Ya. Equipo personal completo de escalada, cuerdas, cintas de estaciones, arnés, cascos, pie de gatos, funda de magnesio, eso sí, como el sector nuevo, se les recomienda, por favor, que utilicen el casco siempre, porque todavía hay desprendimientos de roca, uno está escalando y se queda con la roca en la mano y se vuela, entonces todavía hay desprendimientos. O sea, sí hay que venir no confiado. Exacto. O sea, sí hay chicos que escalan todavía sin cascos, pero como el sector nuevo... Hay que jalarles las orejas de ahí. Exacto, pero ya en general, si es que van a venir a sectores nuevos, casco siempre. Exacto. Entonces, también se les recomienda pagar la entrada, porque la entrada es lo que nos ayuda a abrir rutas. Y claro, ahí vemos el baño, que se anime el vecino dueño de aquí, que se siga animando. Sí, se siga motivando, porque sí quiere implementar muchas más cosas y el sector es muy lindo para hacerlo. ¿Y el valor de la entrada cuánto estamos hablando? Ya, el valor es de dos dólares y un dólar de parqueadero. Ya, si usted viene con el parking o el dolarito toda la tarde, si se queda hasta el otro día, seguro también hacer... Si son dos días, cinco dólares con camping. Ah, cinco dólares con camping. O sea, pueden ver su carpita, acampan, pagan los cinco dólares y está incluida la entrada. Y es todo seguro, las relaciones con los vecinos, con la comunidad, es lindísima. No hay muchos vecinos, entonces no molestan. No traerá los parlantes grandotes de ustedes. Eso, eso sí, les recomiendo, por favor, muchachos. Si traen música bacán, música suavita, para que estén en un ambiente natural. Mientras más natural sea, es mucho más chévere. Si quieren venir de fiesta, chicos, háganlo, pero también con moderación. Muy buenos días. Mi nombre es Héctor Farinango. Soy propietario de esta zona de escalada, La Rinconada. El lugar se llama Jacapungo. Estamos a la altura de 2.800 sobre el nivel del mar, ahorita en este sitio. Y compañero, ¿cuánto tiempo ya aquí usted vive? Yo aquí ya vivo desde mi niñez. Ah, ¿sí? Y ya tengo 46 años. Chuta, o sea que usted aquí, aquí ha nacido, aquí ha crecido. Aquí me he crecido. Aquí en esta comunidad tenemos una escuelita hasta la actualidad. Aquí me eduqué. Uh-huh. Y por la secundaria me tocó bajar a la ciudad. Entonces sigo aquí. Igualmente sigo trabajando por la ciudad, pero nunca no he dejado a la comunidad. Oiga, y en ese proceso de crecimiento de la comunidad, ¿cómo le ha visto hasta acá como, porque hay varias etapas, ¿no?, que uno va viendo, ¿no?, cómo era antes, los mejores recuerdos, ¿no? Hasta acá, ¿cómo le ha visto? Bueno, al respecto de los recuerdos de la comunidad, hasta la actualidad se ha cambiado mucho. Por ejemplo, yo les digo en las viviendas más actual que estamos es muy diferente casi, casi estamos comparando con la ciudad. Le veo que las casas son la mayor parte de cemento que más antes no era así. Era de paja, de pared de tierra y igualmente los que tienen plata saben hacer de teja y con madera y con una tapia de tierra. Entonces, hasta la actualidad mucho hemos cambiado aquí en la Rinconada. ¿Y cómo le ve ese cambio? ¿Cómo le siente usted? Ese cambio, por mi parte, me siento que no se debe dar. Ya. Porque aquí en la Rinconada tenemos una naturaleza muy maravillosa. Entonces, por mi parte quisiera que eduquemos a nuestros hijos que sigamos manteniendo lo de antes. Ya. Oiga, porque efectivamente vemos que hay bastante roca, ¿no? Bastantes piedras y es una planicie y las montañas alrededor, ¿no? O sea que aquí pasaba corriendo usted de niño. Sí. Sí. Una pequeña historia quisiera redactar al respecto del valle de aquí, de la Rinconada. El valle. Sí. Más antes, aquí, donde está la comunidad, hay un poquito más, más al inicio de la comuna y hay una hacienda. Sí. Hay una hacienda. Entonces, la hacienda ya existió desde siglos antes. Decían mis padres que la gente vinieron a trabajar en la hacienda. Entonces, todo para acá arriba era monte. Entonces, los trabajadores, más antes decían los peones, así, ellos ya procuraron familiar, entonces ya vieron la necesidad de extender hacia el monte. Entonces, por eso descubrieron que esta parte había piedras, roncas, así pantanosas. Hay bastante vertiente de agua, entonces, ellos ya, ya siguieron habitando por acá arriba. Ya. Y cuando llegamos a este espacio, ¿cómo, cómo llegó usted a este espacio? Este espacio donde ahorita estamos, este espacio es de propiedad de mi abuelito. Su abuelito. Mi abuelito se llamaba Manuel Melchior Popiales, es la parte de mi madre. Entonces, igual cuando yo era niño, igual ellos tenían este lugar exclusivamente, ellos ocupaban este sitio donde está el área verde, ocupaban para Sembrío. Para Sembrío. Para Sembrío, entonces ellos cultivaban para la alimentación del familiar. Entonces, igual yo venía para acá, teníamos animalitos, borrillitos, sabía venir a pastar, ayudar a mis abuelos. Entonces, ya, desde chiquito ya tenía una visión. Y le veía esa gran pared. Sí, la gran pared. ¿Y qué decía de la gran pared? ¿Tenía historias, tal vez, alguna? Sí, porque mi abuelito igualmente me decía hay una historia sobre sobre la pared de la roca. Por eso le llamamos jacapungo, porque tal vez se alcanza a ver justo donde está esa arbolita y como una forma de puerta. Ah, sí. Entonces, mi abuelito desde más antes le tenía con ese nombre. jaca quiere ser roca, pungo, puerta. Oiga, y no será una puerta en realidad. Puede que sea una puerta. No se encuentra todavía las llaves. Sí, sí. El cerrojo. Sí, entonces, ellos igualmente, como le digo, como le contaba al inicio, ellos somos descendientes de varios, varios lugares de acá de Imbabura. Por ejemplo, hablando de mi familia, yo soy farinango, los farinangos son de Otavalo, igual cañamares son de Otavalo, igual chukinis son de San Antonio, así, entonces, por la hacienda, ellos, como le dije al inicio, se han venido habitando para acá y mi abuelito me contaba que justo en esta roca le tocaba dormir cuidando los animales de la hacienda, así, entonces, por eso ya desde inicio mi abuelito ya se quedó con este lote aquí. Claro, ¿no? Y quién diría, ¿no? Su abuelito que ahora usted en cambio le sigue, en cambio dando vida desde esa gran roca, ¿no? ¿cómo llegó a esa relación con la escalada? A la realidad que yo pensaba desde más antes, ya tenía visto una visión, por ejemplo, yo no pensé que para la escalada me sirve esto, pero en otro sentido yo siempre he venido pensando, tal vez cuando ya ya me regaló mi mami este lote aquí yo pensaba tal vez me sirve para armar un columbio en la parte de arriba. Ah, usted ya quería ponerle columbio, ¿le gusta? Sí, para el reporte extremo en ese sentido, pero siempre he tenido una visión de que la gente que llegue para acá, entonces, hablando de la escalada, antes de que iniciamos aquí había un sitio a la entrada para acá a la comuna, tal vez, ahora ese sitio ya creo que es abandonado, de la Panamericana que pasa la vía Azuleta, la entrada para acá a la rinconada y ahí por el puente, más o menos por el río Tahuando, ya, entonces ahí había un sitio de escalada, ya, ahí abrieron una, conjuntamente con los, con los de la Federación Deportiva de Imbabura, ya, entonces yo me fui a visitar porque ya me regaló mi mami aquí, entonces más ya estaba enfocado en esa visión que para la escalada sirve. Ah, usted ya vio. Sí, entonces me fui a visitar, me fui a conversar con los señores de la Federación, pero me dijo que, que, que sí, pero la, la cuestión que era que la mayor parte de la ganancia que tienen que apercibir ellos por lo que van a estar armando. Ah, o sea que les, les resultaba negocio para ellos. Sí, entonces, ya, y me quedé, no, no me enfoqué mucho en ellas, le dije tal vez de algún rato que tenga un poco de, de recurso, tal vez yo mismo empezaré haciendo poco a poco y se dio eso. Ya. Justamente acá el Miguelito Villasís había tenido amistades por acá por Ibarra, una chica que se llama Daniela Luna. Ya. Ella tiene igual como tipo de, de salidas o como tipo de escuelas acá por Ibarra, entonces, ella se había, se había metido para acá de curiosidad a ver qué hay acá dentro. Entonces, justo encontró esta roca y. Se encontró con la gran roca y dijo, chuta. Entonces, dijo, voy a conversar con Miguelito y. Y fue, llegó acá y dijo, voy a ver quién es el dueño. Sí, entonces, habían buscado durante un año. Ah, sí. Sí, a ver quién es. O sea, le han estado buscando a usted un año y usted, buscándoles a ellos también. También, buscando por ahí, entonces, por ese lado ya encontramos la amistad con la Danielita y después con la madrecita de Quito con el Miguelita. Entonces, ya empezamos a trabajar en este proyecto. Muy bien, compañero. Entonces, qué le parece también ya para cerrar el diálogo una invitación a todas las personas porque efectivamente nos escuchan a nivel nacional y nos ven a nivel nacional pero también en el mundo, no a través de las redes que estamos en sintonía. La invitación para que vengan, cómo hacemos para que vengan y su invitación pues no. Sí, pues, yo quisiera que vengan toda la gente de aquí del Ecuador a conocer este hermoso rincón, la rinconada exclusivamente esta zona de Jacapungo, la zona de escalada. Aquí un paisaje muy hermoso, un atractivo turístico que tiene la rinconada. Aquí pueden venir a quedar, le vamos a recibir con manos abiertas, sea escaladores, no sea escaladores pero aquí le vamos a recibir con todo el cariño de la comunidad. Igualmente nosotros podemos acomodar para el hospedaje, igualmente que nos avisen la alimentación, igual nosotros le podemos ayudar. vamos a la minga, vamos a la minga, vamos a la minga ya, todos a la minga, todos a la minga, todos a la minga ya, todos cantando, todos bailando, todos danzando ya, Todos cantando, todos bailando, todos danzando ya Buenos días, mi nombre es Rosa Colimba, soy presidenta del GAT Parroquial de Angochagua Compañera, ¿y cómo ve pues esta iniciativa que se ha ido dando con el compañero en este espacio de la escalera? ¿Cómo le ve usted en torno a la comunidad? Justamente en primer lugar felicitar, porque siempre ha estado en coordinación y articulación con el GAT Parroquial Y así mismo con el Cabildo de la Comuna, de esta manera más bien nos ha hecho la invitación Uno como autoridades estamos trabajando en el tema de turismo para las seis comunas Porque Angochagua tiene seis comunas y ofrece del turismo de todo tipo Como es en este caso, estamos en Jacapungo, que la escalera es un deporte extremo Donde la gente viene y visita Sobre todo hemos tenido también el problema de la emergencia sanitaria Que fue afectando a todos, no solamente a los ricos, a los pobres, sino a todos Entonces a raíz de eso más bien estaban en todos los emprendimientos Nosotros igual coordinamos, porque en las seis comunas hay mucho que ofrecer Es un turismo de que encuentre desde las artesanías En cada zona tenemos mucho que ofrecer Y así mismo los atractivos turísticos que se tiene la fauna y la vida silvestre aquí Dentro de nuestros páramos Entonces eso ha sido uno de los primeros trabajos Si no, más bien uno si es que va independientemente solo, no se puede Por eso yo digo, hay que unirnos entre todos y ofrecer No es solamente el beneficio para la familia o el emprendedor Sino más bien para toda la comuna Porque en el turismo todos ganamos Y ya para cerrar el diálogo, compañera, ¿qué le parece si es que Vemos la importancia que es esta relación La comunidad, el gobierno local, esta voluntad de diálogos y de apoyarse mutuamente Su mensaje al resto de gobiernos locales No capaz de que haya algunos que están con dificultades Con todo lo que ha ido pasando, ¿no? ¿Cuál sería ahí su mensaje? Mi mensaje sería el tema es que hay que ir articulando Y haciendo conocer primero desde los cabildos Porque los cabildos son la máxima autoridad dentro de un territorio Como es de las comunes Entonces no porque soy presidenta del GAT parroquial Voy a ir y decir esto voy a hacer Sino que se socializa Y de ahí nosotros tenemos igual un catastro Ya una base de datos de cuántos emprendimientos Al menos a raíz de la pandemia Hay nuevos emprendimientos que se han generado Que se han implementado Entonces es la articulación Porque uno igual se gestiona Como la junta parroquial Sí tiene un recurso que es mínimo No desde el gobierno central Pero nos hace falta con estas reducciones Y todo Entonces uno se busca gestionar con la academia Para que vengan los estudiantes Así mismo el día viernes vamos a firmar Un convenio con el ITSE Ellos son estudiantes ya los últimos años de turismo Entonces van a ir trabajando con los emprendedores Entonces siempre pido a los señores presidentes Hacer conocer y que lleguen también los estudiantes Y va a ser beneficio para todos Entonces ahí se ven las necesidades Y en lo que nosotros como competencia Podemos igual apoyarles Entonces el trabajo tiene que ser articulado Porque igual las capacitaciones que uno se gestiona Se busca No podemos dar lo mismo Lo mismo solo a un emprendedor Si no tiene que ser a varios emprendedores Varias temáticas de acuerdo a la necesidad Y de esa manera trabajamos Y ahí las instituciones no Tenemos que aunar esfuerzo Porque si no ahí se gasta recursos Puede estar dos, tres capacitaciones A la misma organización Al mismo emprendedor Entonces más bien Ver en todas las temáticas Pero coordinadamente Si puede hacer por cada comuna Entonces siempre en coordinación con los presidentes Eso es de mi parte Vamos a la minga Vamos a la minga Vamos a la minga ya Todos a la minga Todos a la minga Todos a la minga ya Todos cantando Todos bailando Todos danzando ya Todos cantando Todos bailando Todos danzando ya Hombro con hombro, buscando el arco iris, somos un gran serrano. ¿Cuáles son los desafíos que ve ahí? Bueno, como presidenta durante estos tres años, y este año voy a cuatro años, para mí ha sido una experiencia bonita. Aprendo de la gente, de los jóvenes, de los niños, de los mismos líderes. He conocido los carácteres de mi gente. Igual yo entré como para colaborar, un trabajo social, para ver a mi comuna un mejor desarrollo, fortalecer en todo ámbito, diría turístico, costumbres, tradiciones, la vivencia social de la comuna La Rinconada. Ha sido muy bonito y aún lo hago con amor. Y hasta cuando yo esté representando a mi comuna. Y luego pues dejaré a otros compañeros y que sigan adelante haciendo con amor. ¿Y sus principales aprendizajes que ha tenido en esta presidencia? Bueno, mis anécdotas que he aprendido. Bueno, en 2017 fui representante de turismo, donde iniciamos realizando ferias de turismo. Y sigue llevando adelante un grupito. Hasta ahora muchos han, muchos están progresando en proceso. No han dejado con emprendimientos de artesanía, de madera, de alfarería, de bordado. Ahora en este momento que estamos viendo también la escalada, donde ha venido fortaleciéndonos. Bueno, he aprendido eso en 2017 y en 2018. Ingresé, ¿no? A colaborar como presidenta de la comuna hasta hoy. Y he venido aprendiendo muchas cosas. Donde al inicio tenía miedo hasta para hacer una asamblea. Ya. ¿Qué decir? La noche tal vez no dormía pensando que mañana tengo una asamblea. Reunión con la gente, qué tengo que decir, todas esas cosas. Pero ahora en estos años he aprendido. He familiarizado con la gente, con los jóvenes, con todos. Para mí ya ha sido como si fuera a vivir día a día. No es nada del otro mundo. Eso, eso a mí me ha hecho sentir que he aprendido de ellos. Y ellos tal vez de mí también, ¿no? He compartido en lo malo y en lo bueno. Y he estado adelante aquí en la comuna. ¿Y en ese escenario? De gestiones, de culturas, de todo lo que venga a la comuna. A veces hay alegrías, a veces hay también lo malo. Pero siempre toca estar aquí de frente. Y en ese sentido, ¿no? El turismo ha sido el que le enganchó y le invitaron. Y después ya ahora está desarrollando, ¿no? Esta parte ya de liderazgo. ¿Cómo podemos entender este turismo comunitario, ¿no? Que se le ha ido pensando y se ha ido abriendo, ¿no? A varios aspectos, ¿no? Y ahora usted ya mirando este espacio, ¿no? Que es ya de la escalada. Bueno, este, parte de turismo ha sido también mirándonos, ¿no? ¿Qué tenemos aquí dentro de la comuna La Rinconada? Tenemos cascadas, tenemos la naturaleza, la fauna. Tenemos nuestras rocas, nuestros caminos ancestrales. Tenemos artesanías ancestrales. También tenemos nuestra cultura, nuestro idioma quichua, que todavía también nosotros practicamos, hasta niños, jóvenes. La mayoría conocemos y sabemos, ¿no? Entonces, eso ha sido, ¿no? Mi anhelo, tal vez, desde muy joven he participado, no así centradamente, pero así compartiendo en juntas de agua, en algunas reuniones y a mí sí, sí, me ha motivado, ¿no? Ver mi comuna que esté fortalecida, ¿no? En tema de turismo, en tema de muchas gestiones que la comuna necesita, aunque no podemos cumplir en este tiempo, pero esperemos que otros líderes, otros comuneros que vengan y también ellos hagan el trabajo, lo que se hace en beneficio de la comuna, no personal. Hay que mirar para todos, bienestar de toda mi gente aquí en la comuna La Rinconada. Y en ese bienestar, ¿no?, de la comuna, en ese bienestar de la comunidad, ¿cómo le mira, pues, esto de integrar, ¿no?, la escalada en la comunidad? ¿Cómo ve ese desafío en su comunidad? El desafío para integrar a los jóvenes, primero toca mirar con los niños, socializar sobre las escaladas, cómo es el manejo. De igual manera, aquí debe ser una socialización integrada de valorar nuestras rocas, nuestros ríos, nuestras costumbres, de lo que vivimos y de lo que vivieron nuestros ancestros. Entonces, de ahí también salen, ¿no?, ellos pueden valorar nuestra tierra, nuestra comuna, así como nosotros hemos venido haciendo. De ahí nace lo que ellos pueden ser más adelante, nuestro futuro, líderes, nuestros futuros, tal vez, profesionales, poniendo un interés para el desarrollo de turismo, de cultura o de otras gestiones aquí dentro de la comuna. Aprender de las montañas. Aprender de las montañas. Caminar en los páramos. Sembrar, reforestar también en nuestros páramos y en caminos ancestrales, en nuestras orillas del río. Todo eso sería socializar primero con nuestros jóvenes, nuestros niños, también cuidar el páramo, no quemar. Entonces, es un incentivo, ¿no?, aquí tener a alguien que nos capacite o que nos ayude a socializar, aparte de nosotros, de la directiva de Cabildo. Muy bien, compañera. ¿Cuál serían sus recomendaciones a las personas que seguramente van a venir a conocer, quieren conocer su comunidad? Y pues, este mensaje seguro que está llegando a diferentes partes del país, ¿no?, y del mundo. Sí. Bueno, pues, a todos los que quieran visitar, turistas nacionales, extranjeros, o vecinos de nuestra provincia, pues, que vengan y conozcan a nuestra parroquia de Angochagua, y donde estamos ubicados, la comuna La Rinconada, con muchas naturalezas, es muy bonita, es un lugar mágico, donde pueden venir a disfrutar de la mejor manera aquí dentro de la comunidad, conociendo nuestras artesanías de barro, artesanías de madera, nuestras ríos y cascadas, la escalada aquí, que está ubicado en el sector Jacapungo, la escalada Jacapungo, que es un nombre ancestro que ya conocemos desde nuestro nacimiento. Que vengan y disfruten y aquí estamos prestos con cariño y amor para recibir a nuestros turistas de todo el mundo entero. Muy bien, Mari, hemos estado conociendo este espacio, en el que hemos escuchado las diferentes miradas y los intereses comunes que se ha ido desarrollando. Así es, ha sido una experiencia muy bonita, hemos conversado con la presidenta de la comunidad, la presidenta de la junta parroquial, con don Héctor, que es el emprendedor de acá de Jacapungo, con la escuela Raven Rock, y un compartir muy, muy cálido. Así que emocionado también, saludos a nuestro amigo Martín, que está tras las cámaras, y como le hemos visto, se subió, y ya no nos alcanzó, porque además se repitió, tres veces. Así que les invitamos a todas las personas a que se animen, cuando salgamos, las recomendaciones, cuidar el espacio, si lleva usted productos que van a tirarse después de la basura, esos, llevarse a la casa también, aquí no es un espacio para botar la basura. Así es, no olviden venir con sus equipos de seguridad, contactarse con don Héctor, con doña Luz Mila, programar su visita, y disfrutar mucho. Así que gratitud, compañero, qué gusto conocerle, existen estos soñadores, estas personas soñadores, estas personas soñadoras que apoyan, que impulsan, y seguramente usted, vecino o vecina, sea una de esas personas, así que le animamos, animamos a que se lancen, se lancen esos sueños, son importantes para más gente que puedan inspirarles, y bueno, pues estamos ya con el tiempo, vamos a seguir ojalá visitando, conociendo todos los sectores que estamos aquí viendo maravillados que hay bastante que conocer, y pues recuerden que el poder del cacerito, el poder de la cacerita, está en cuidar el ambiente. Hasta la próxima. Así se busca más ikona. Minga por la pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Bienvenidos y bienvenidas.